Hola amigos de YouCarnades, hoy me encuentro en un video más y este video es muy diferente a lo que están acostumbrados de ver Resulta ser que hace unos días estuve en la barbería Diamante Negro, como pueden ver ya no está gris mi cabello Me lo retocaron, ahora tiene otra vez a mi color negro Y pues platicando con Rick de la barbería, dije hay que hacerle una broma a Juanito Juanito es el más nuevo de la barbería y tiene 6 meses cortando cabello Entonces le dije a Rick, vamos a hacerle una broma Yo contacté a un amigo, este amigo me dijo yo tengo un amigo, es un albañil, estaban saliendo de chambear Y van a ver que su cabello tiene tierra y todo, se le va a hacer difícil Va a ser un cliente que no va a estar satisfecho con el trabajo de Juanito Y lo va a estar hostigando y diciéndole cosas todo el transcurso La verdad es que salió bastante bien, espero les guste Recuerden compartir, darle like y comentar Si quieren más videos así, pónganmelos aquí abajo Y recuerden ir a la barbería Diamante Negro, ubicada en la avenida Meria 2000 Donde pueden hacer recortes, pueden hacer su barba, faciales Te pueden pintar el cabello como lo vieron Y pues también tienen estética para mujeres, así que vayan No les quito más el tiempo, vamos a ver la bromita ¿Para corte? ¿Es para corte? ¿Cuánto pasa? ¿Ya se me ve como cortaste? Es desvanecido aquí a cero ¿Es metano? ¿Metano? Sí No es completo ¿Sí? ¿Portadita? ¿La horca? No, se ve ¿Ya vas a tener que ver con nosotros? Se ve lo que comentamos por Facebook Así es, pero no jales mucho el pelo, no me jales mucho el pelo ¿Es la primera vez que cortas pelo, no? Yo lo sé, tú lléme ¿No? Me parece que sí, amigo ¿Ya empezó algún día? No, si tú me estás cortando el pelo, cámara ¿Cuál? 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 ¿Estás calado o no? No, me estás jalando el pelo, güey ¿Estás calado mucho? Sí, es lo que le estoy diciendo ¿No más? Venga, estamos muy duros ¿Estamos duros? Sí, tengo que irme ¿No te despido? No, no Tranquila ¿T força? Sigue, sigue ¡No te despido! ¿Estás pegado? ¿Estás pegado? No, canal. ¿Estás jalando con la máquina? ¿Tiene fila tu máquina? Ah, perdón, carnal es la cosa, hombre, discúlpame. No, canal, me estás lastimando. Creo que tu máquina no tiene fila, amigo. Es que, verdad, está muy... Siempre me han cortado el pelo y nunca he tenido problemas, en este caso, amigo. Siempre me han cortado el pelo. Bueno, es una cosa que se le corta, pero si tienes mucho... No sé de dónde vengo, pero creo que es esta pierna. Y... Evita el más paciente de la máquina, hermano. Me está lastimando, güey. Yo le estoy diciendo, no es la primera vez que me cortan el pelo y me dicen que no puede. No creo que no haya trabajado de esto, por eso trabajan en la barbería, ¿no? Algo anda mal. Un gasón está prendiendo, chavo. ¿Tienes ganas de trabajar, güey, o no tienes ganas de trabajar? Creo que te estás tardando mucho. Ya se está ahí. Estoy concentrado, hermano. Por favor. ¡Ja! ¡GAY! 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 nos pasamos de allá chavón, todavía nos pasas de allá, ahora con qué pendeja pendejada me vas a salir, no mames, no sabes hacer trabajo, no sabes hacer trabajo, entonces échale ganas por favor, alguien tenía que poner a ese idiota en su lugar, no voy a jalar, estoy pagando al servicio, la neta, tiene que apenar, claro, el rico piensa que con una monedita puede comprar al pobre no pasamos de los mismos, estamos en los mismos camarada obligame perro creo que si me metería a trabajar en algo que no sé, la neta me saca de donde estoy neta esto no va de pico, es muy caro hasta acá, solo de arriba, esto no quiero no hermano no te lo dije, acá nada, hasta aquí llegas muy caro no es completo no es completo, no es muy caro completo si les dije, me preguntó, le dije que no hay IVA, yo no lo quiero completo por un demonio lo que faltaba no hay IVA no, Dios mío, ten cuidado nada más por favor si eres que estás nervioso, ten cuidado nada más cómoda por favor ¿Tiene gel, Juan? ¿Tiene gel? Como tierra Porque si nada, no le lavas el cabello ¿Sabes que si tienes gel a lavar? Quiero usar esta ¡Qué rápidas posiciones de manos! Chao Mira esto hasta acá No, hermano, ¿tienes que caída hasta acá? Sí, yo dije que no la quiero Siempre me van a cortar el pelo hasta ahí Pero es que si lo metemos Se levanta, hermano Puedes hacer lo que te pido, por favor Esta vez Te estoy pagando por un servicio No te lo estoy regalando ¿Tiene gel el corte? ¿Y después le quitas el cese? ¿Tiene el corte y no quita el cese? ¿Esa máquina ya te la sirve, hermano? Ya no Pero creo que está tardando mucho Creo que no sirve la máquina No tiene filo ¿Qué es la padrón que es un patrillo? Dale, chéva Dale, dale Si, me cagaron en pedo Tiene que aprender a hacer su trabajo Si no hago mi trabajo bien, no me lo pagan ¿Tú puedes hacer un poco más deprisa? Tengo que agresar a trabajar, por favor ¿Te puedes hacer un poco más deprisa? Velocidad Soy Melos No me gusta, amigo Es normal ¡Ya basta, Freezer! Ya me levanten, güey, se va Vamos, eh Nada, esto es lo que ni te voy a pagar el servicio, amigo Dale, dale Dale, 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 dale, dale No sé No sé Me loco que no sabes Yo sé, no me ha terminado a dejar de terminar Termina el corte, cabrón Y es que cobrado ¿Qué? ¿Qué? ¿Te lo pago? Ganas al cliente, güey ¿Ah? Ganas al cliente Ah, no, 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 no ¿Qué tanto le haces atrás? Eh, desvaneciéndolo Ya, dejo así, coño, si te tengo que aflapear Córtale arriba, que lo voy a iniciar más que en un terminal, cabrón Vete, hermano, ya, nada ¿Cómo le va a hacer? ¿Tres meses han ocupado? Sí, sí ¿Tres? Sí, sí Para ayudar, Juanito ¿Cómo no tienes tres meses cortado, pero? ¿Sabes cómo le va a hacer? Estás jalado el pelo, amigo En más cuidado, por favor Trámate la chamba, hermano Esta era chingada, mi amigo ¿Estoy bien? ¿Mucho? Sí, como trabadas, más estresa, uno Podría ser el fin del hombre araña Ven, llegamos una hora aquí sentados con unos mames. Esta madre te lo mofí un chingo de veces. Mira, aquí tienes una niña. Aquí ya marcaste otro, pero sí. No te quieras. 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 ¿Cuántas veces ya te dije esta puta madre? Ahorita no le has agarrado el pedo. No tengo por qué estás sacando tu vestido. Eres un monstruo. Esta puta se va a sin pagar. Va a ser pedo tuyo. Mira, quizá todo me ha importado. No, ponte de este lado. Esto debería estar al mismo nivel. ¿No tienes ganas de cortar hoy? No sé si eso parece amigo. No tienes ganas de trabajar hoy. Si debes quedar en tu casa. Máxima potencia. Ya. Es que no te voy por el corte. Tienes pastillas también. Sí. La neta ya. 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 Ya me fastidia estar esperando lo mismo. Mi neta, no puede ser posible estar encima de una hora, estar como en el trabajo No puede ser posible esto, ¿no? ¿Lo puedes quitar, por favor? Mi corazón tiene pura maldad ¿Listo? No, yo no quiero que me siga a cortar el pelo, ya me fastidió ¿Por qué? Uno está nervioso, uno no puede cortar, no sé ¿Qué pasó? No, estaba flapeando y me dijo, no, yo no quiero que me cortes ¿Pero pasó algo? No, nada ¿O lastimaste entonces? No, solo estabas flapeando y... Mames, cabrón, ya tienes 45 minutos, no has terminado el corte, cabrón ¿Así te vas a ir tú, hermano? Sí, no le voy a pagar el servicio ¿Qué le voy a pagar? No, no te preocupes, yo se lo descuento a él ¿Por qué no puedo hacer nada bien? Mínimo limpiar el cuello, cabrón Eso es muy alterado ¿Estás tú? ¡Hola, maldita! ¡Hola, maldita! ¡Hola, maldita! ¡Hola, maldita! ¡Hola, maldita! ¡Hola, maldita! la neta tuve un deyabú de esa madre pero dije qué estás pensando marito no sé el cliente que manda mucha la chineada ya te esperaba esencialmente si pues si se tiene que fogear el chamaco no es nuevo wey pero si no estaba cagando ya estaba nervioso ya estaba nervioso ahora ya puedes cortarlo bien oye y nuevamente igual que vengan aquí a la barbería con razón no te quedas acá